Todos juntos hacer como un movimiento de ciudad y percatarnos que nuestra salud física y nuestra salud mental nos van a permitir llegar y atender a más poblaciones. Hay que correr todos, el cuerpo hay que moverlos. Bueno, el año pasado nos vinieron más de 1.500, yo espero que este año tengamos más de 2.000 y que todo el mundo se empodere de lo que está sucediendo en Colombia. Tienen que inscribirse en la página web aquí mismo o pueden inscribirse en Sportline, en el Centro Comercial Buenavista o en el Centro Comercial de Prado. Los invito a todos que hagan parte de este movimiento de ciudad. La pobreza nos atañe a todos, las oportunidades, la equidad y la igualdad depende de nosotros. La pobreza no solamente es no tener el dinero, la pobreza es no tener oportunidades. Y estos movimientos de ciudad nos permiten a todos que todos tengamos oportunidad y demos la posibilidad de tener una vida digna a todos.